Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especialmente a los usuarios del Bicentenario porque hoy en este video voy a enseñar a hacer el registro en la nueva página que presenta el Banco Bicentenario que es bicentenariobook.com.be. Recuerda que siempre lo mejor para ingresar a la página oficial de un banco siempre lo adecuado es colocar directamente acá el dominio en la barra de direcciones y no hagas clic desde otros enlaces que te envíen a correos electrónicos ni nada por el estilo Bueno, ¿qué pasa con Banco Bicentenario? Que ya teníamos, las personas que tienen cuenta acá en este banco ya tenían, si ya estabas afiliado al banco, tú ingresabas, bueno, con un usuario y con una contraseña obviamente eso lo puedes seguir haciendo desde esta interfaz, en esta opción que se ve por acá, déjame acercar que dice Banca en línea anterior. Cuando tú le das clic allí, que te aparece esto, le das Bicentenario en línea personas claro, si eres empresa te vas para acá, luego aquí tú ingresas tu usuario y tu contraseña normalmente y puedes acceder. Pero como es una nueva interfaz, vamos a hacer como un nuevo registro es como hacer un nuevo registro para ingresar a esta nueva página que tiene el Banco Bicentenario entonces para ello nos vamos a ir a la opción de Autogestión aún cuando ya tengas un usuario y una contraseña previamente ya formalizada vamos a hacer de nuevo este registro entonces acá, de esta interfaz que aparece aquí, vas a ir a esta opción pequeñita que dice Registro aquí nos advierte, recuerda que debes tener a disposición todos tus productos financieros y responder las preguntas de seguridad. Bueno, todos los productos financieros se refiere por ejemplo que si tu cuenta es de ahorro deberías tener a la mano tu libreta de ahorro o alguna chequera, si tu cuenta es corriente o tu tarjeta de débito que es una de las más indispensables porque te va a pedir los datos de ella ok, entonces empezando con el registro, acá seleccionamos en este caso venezolano la nacionalidad, luego el número de documento que es el número de cédula lo ingresas allí y presiona Siguiente luego aquí hay unas preguntas de seguridad que debes contestar con sí o con no por ejemplo, posee tarjeta de crédito Visa, sí o no posee cuenta de ahorro virtual, sí o no posee crédito comercial, sí o no posee crédito personal, cuenta de nómina, sí o no si hay, en este caso están marcadas no, si hay alguna respuesta que le tengas que decir sí entonces presiona, cliquea y que ella cambia automáticamente a sí ok, en este caso las voy a dejar en no y luego que contestes presiona Siguiente luego aquí te pedí información de la tarjeta de débito acá vas a colocar los 19 números que aparecen al frente de tu tarjeta de débito y luego acá donde dice código de validación se refiere a los tres números que aparecen en el reverso de la tarjeta por detrás de la tarjeta esos tres números pequeñitos que están allí, esos son los que vas a colocar acá y luego en fecha de vencimiento también en la parte del frente de la tarjeta se ve el mes y año en que vence la tarjeta colocas allí, según el formato que se ve aquí, el mes y luego el año sería algo así 12-19 por ejemplo luego de esto, chequeas que hayas colocado todo perfecto y le das Siguiente seguido de eso aparecen los términos y condiciones que no está de más leerlo quizás no todo, pero sí por lo menos leer algo para que tengas idea de lo que vas a aceptar entonces, bueno aquí no hay un botón para presionar Aceptar curiosamente dice que debes escribir la palabra Aceptar ok, vamos a escribir luego que presione Escriba Aceptar le vas a dar Aceptar nuevamente que aquí están redundando demasiado ahora dice realiza la creación de su contraseña de acceso cumpliendo con las características mínimas requeridas en pantalla aquí es donde vas a colocar tu clave para ingresar recuerda que es importante que recuerdes lo que vas a colocar allí que no se te olvide, no es que después que hagas el registro ay, se me olvidó la clave que puse al momento de que la coloques es importante que la escribas en alguna parte para que no se te vaya de la mente si es difícil sostenerla entonces no olvides la clave por favor porque eso es lo que vas a tener para poder ingresar muy bien que debes tomar en cuenta para realizar esta clave acá se dice tener un tamaño mínimo de 8 y máximo 16 es decir la longitud de esa contraseña debe contener minúsculas, mayúsculas, números y también debe contener alguno de estos símbolos que están acá como por ejemplo más, asterisco, el signo de igual, el guión, el arroba todos ellos pueden entrar por ejemplo el slag no entra acá en estos símbolos y bueno dice la clave vence a los 180 días bueno vamos a colocar una clave que cumpla con todo esto fíjate como al ir colocando se va activando todos los parámetros que cumplen como para que te vayas guiando una vez que hayas colocado la clave y que cumpla con todos los parámetros vuelves a colocarla de este lado muy bien entonces acá ya dice que ya se ha hecho todo y un 100% colocado le damos siguiente ahora en siguiente paso dice que debes seleccionar una imagen de seguridad para continuar bueno acá selecciona cualquier imagen pero eso sí también al igual que la clave que las preguntas de seguridad debes tratar de recordarla porque no se sabe si en algún momento te pide una imagen que confirmes con la imagen y luego no te acuerdes ay no me acuerdo cuál es la imagen que puse entonces voy a escoger este perrito aquí ahora dice por favor vuelva a seleccionar la imagen anterior aquí está ok el siguiente paso es de preguntas y respuestas acá tienes para desplegar y escoger la pregunta que más tú veas que puedas recordar entonces por ejemplo nombre de un excelente libro y luego aquí le das la respuesta tú puedes optar por contestar con una respuesta adecuada del nombre de un libro o puedes colocar simplemente una palabra que no tenga absolutamente nada que ver con que esté respondiendo esa pregunta pero siempre y cuando tú recuerdes esto justo en este momento tú puedes hacer capturas de pantalla para que por favor no se te olviden las preguntas de seguridad que son súper importantes son tan importantes como la contraseña muy bien luego de esto fíjate que acá abajo hay una observación y dice que sus respuestas son sensibles a las minúsculas, mayúsculas y espacios es decir que tienes que ver muy bien cuál es la respuesta que estás colocando si estás colocando una mayúscula al inicio o la estás colocando todo en mayúsculas o todo en minúsculas o estás dejando un espacio por ejemplo si alguna de las respuestas es la playa o por ejemplo una ciudad allí hay un espacio o no hay un espacio eso es muy importante que lo sepas porque entonces a la hora de contestar si yo la respuesta que puse fue la playa pero entonces a la hora de que el banco me pide por seguridad que yo responda esa pregunta yo vengo y contesto playa solamente no coloco la playa entonces estás contestando mal la pregunta tienes que ver muy bien cuál es la respuesta por eso digo que todo todo exacto debes anotarlo muy bien vamos a darle siguiente ahora dice el siguiente paso por favor realice la creación de su clave para operaciones especiales cumpliendo con las características mínimas requeridas en pantalla recuerda que la clave de operaciones especiales la COE es esa clave que se utiliza en el banco bicentenario como por ejemplo cuando vas a anexar una nueva cuenta para hacer transferencia o para hacer un pago móvil en esos casos se utiliza la clave de operaciones especiales entonces acá vas a crear una nueva clave esta no es la clave para ingresar a bicentenario en línea es una clave que se utiliza una vez que ya has ingresado a bicentenario en línea al igual que la otra también se cumplen todos estos requerimientos a medida que la vas colocando se va marcando todo lo que se va cumpliendo ok entonces luego que hayas cumplido los parámetros y que la hayas confirmado acá vas a continuar siguiente dice su registro se ha realizado satisfactoriamente perfecto hasta aquí llega el registro ahora ya tú tienes la opción de ingresar con tu número de cédula muy bien una vez que has hecho tu nuevo registro tu nueva afiliación entonces nos volvemos a quedar acá en la página principal y acá ahora vas a ingresar tu número de cédula y la nueva clave que acabas de crear una vez colocada la cédula y la contraseña presiona ingresar ok y acá automáticamente entonces entras fíjate que hay una nueva interfaz ciertamente y hay nuevas opciones disponibles acá en el banco bicentenario una de ellas es que puedes en caso de que llegues a bloquear el usuario puedes nuevamente restablecerlo directamente por acá no hay necesidad de ir al banco sino que lo puedes hacer tú mismo como usuario bueno entonces acá tienes posición online aquí tienes consultas, transacciones luego tienes acá una opción de afiliaciones de cuentas bancarias tienes la opción de transferencias propias para bicentenario para terceros para otros bancos está la opción de pagos y acá en la operación mi perfil aparece información de mi cuenta vamos a darle clic allí un momento porque puede que aparezca si te aparece esto de una vez bueno puedes configurarlo de una vez si no lo puedes dejar para más adelante entonces acá lo que hay que configurar es como una imagen de operaciones especiales y luego tenemos disponible acá cambio de clave de ingreso cambio de clave de operaciones especiales cambio de las preguntas de desafío también es posible hacerlo bueno por ahora ese ha sido todo el video ese es el registro recuerda que aunque hayas tenido un usuario y una contraseña todo usuario de bicentenario tiene nuevamente que volver a hacer este registro voy a salir este botoncito que tenemos aquí para cerrar sesión no olvides nunca usar este botón sobre todo si estás utilizando una máquina que no es tuya o un teléfono que no es tuyo siempre utiliza esta parte que dice cerrar sesión entonces recuerda que mientras no hayas creado el usuario si ya tenías un usuario en banco de bicentenario puedes irte siempre a la opción banca en línea anterior te bajas aquí a bicentenario en línea y allí te aparece la interfaz anterior pero yo supongo que esto va a ser por un tiempo va a ser temporal porque más adelante cada usuario debería nuevamente emigrar hacia el nuevo sistema hacia la nueva página entonces todo el mundo tiene que hacer su nuevo registro valga la redundancia de nuevo nuevamente hacerlo una vez más entonces bueno espero que te haya sido útil y bueno será hasta un próximo tutorial de banco bicentenario